El 19 de octubre se conmemora el Día contra el Cáncer de Mama, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad. La Administración Municipal se unió a esta jornada con una marcha, la promoción del autoexamen y la realización de mamografías. Con un desfile por las principales calles del municipio con llegada al Centro de Salud, la Administración Municipal y la Secretaría de Salud con el apoyo del Hospital Mario Gaitán Llanguas, por medio del programa de intervenciones colectivas, las EPS, las IPS, la Droguería San Jorge y las Clínicas Odontológicas FEC conmemoraron el Día Mundial en contra del Cáncer de Seno. Hemos llevado a cabo esta importante actividad, una caminata liderada por la Secretaría de Salud del municipio, con el apoyo de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el apoyo del Hospital Mario Gaitán Llanguas, las EPS, ECOPSUS y Con Vida, la Clínica Odontológica FEC, al igual que la Droguería San Jorge, se han vinculado para que hoy, durante este día de conmemoración contra la lucha por el cáncer de seno, tengamos una serie de capacitaciones con expertos, con profesionales que le van a orientar a las mujeres ibateñas. Primero hacer una sensibilización en las mujeres y también en los hombres frente al impacto que tiene el cáncer de mama en el país. El 20% de los cánceres de mama en el país son provocados por este tipo de cáncer, entonces pues básicamente es un cáncer que es silencioso, que generalmente es difícil de identificar y que cuando se identifica, se identifica en fases ya tardías, que es difícil hacer tratamiento. Estamos invitando hoy pues para que aprendan a hacer su acto de examen de seno, tenemos tres médicos que están trabajando en el tema de examen de seno, se van a atender aproximadamente 60 mujeres en esta jornada con la intención de buscar factores de riesgo asociados al cáncer y si se identifica algún tipo de factor, pues empezar a remitir para hacer mamografías. Allí las personas asistentes recibieron charlas sobre cómo realizarse el autoexamen y mamografías. Nos facilitó, nos colaboró con tres profesionales que van a estar haciendo actividades de sensibilización mientras los médicos del centro de salud están haciendo la consulta en tema de autoprevención, en autoexamen de seno y pues el agradecimiento importante para esta clínica y especialmente para la familia Córdoba que siempre ha estado vinculándose en los temas de prevención que realiza la Secretaría de Salud. Cómo de identificar el cáncer no más precozmente, o sea que la mujer pierda el miedo ante toda lesión nodular en la mama, ante sus cambios en la mama, que conozca a su mama primeramente, que es lo más importante conocer su mama y después saber qué va a hacer con que tenga una lesión en el pezón, en la piel o en un nódulo en la mama. El alcalde municipal hace la invitación a las mujeres ibateñas para que se realicen su autoexamen y así poder prevenir las complicaciones del cáncer de seno. La invitación a las mujeres ibateñas para que acudan a través de sus EPS, a los servicios de salud y se adelanten los respectivos exámenes, el autocontrol, el autocuidado, siempre va a ser la mejor forma de prevenir cualquier riesgo en materia de salud. Asimismo, el oncólogo Eduardo Santi realiza la explicación de esta enfermedad, teniendo en cuenta que es necesario quitar los estigmas de que el cáncer es sinónimo de muerte. Cáncer significa muerte, ya ese estigma se ha modificado, ya cáncer no es muerte, cáncer es una enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión, que se ha logrado avanzar en el mundo para que viva más la mujer con más calidad de vida y más tiempo. El cáncer de mama, ante todo, es enfermedad de pacientes mayores, aunque el estigma ha bajado, o sea, la frecuencia ha bajado en las mujeres más jóvenes. Lo que es importante siempre es el autoexamen de mama, la valoración de la mujer, que no tenga miedo, o sea, cuando una mujer tenga un bultico, un nódulo en la mama, no tener miedo, sino acudir al médico para que se evalúe, se haga todo el procedimiento adecuado y se llegue al diagnóstico correcto. Normalmente, el 90% de los nódulos de mama son benignos. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.